Los trabajadores de obras y servicios se han trasladado a varios puntos del municipio de San Roque durante la mañana de este miércoles para continuar con los trabajos de la campaña Únete. Así se ha realizado una limpieza por los alrededores del Colegio San Bernardo, de la estación y de la Plaza de Andalucía en San Roque Casco. En la estación de San Roque se ha realizado una limpieza con agua caliente a presión por todo el perímetro del CEIP San Bernardo, especialmente en las puertas de entrada y salida del centro escolar. En San Roque Casco se han realizado trabajos similares por la Plaza de Andalucía en confluencia con la Alameda Alfonso XI. Independientemente de las limpiezas de broces, podas e instalación de papeleras, desde que comenzó la campaña a finales de septiembre del año pasado, se creó una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros con la supervisión de agentes de la policía local. Únete también trabaja con un servicio específico durante los fines de semana en cada zona que así lo requiera. Además, este trabajo se complementa con una campaña de concienciación a través de unas pegatinas en papeleras y contenedores y en la emisión de anuncios publicitarios. Gracias. 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 Gracias.